Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Así es, ahí andan el resto de los Calavera. A ver, pero saluda a la gente, no seas grosero. Hola, ¿qué tal? IndyMob, gente de aquí, fans de Sebastián Huerta, buenas noches. Y bueno, están aquí acomodándose los Calavera, grita tu nombre. ¡Yo soy Woody! Y bueno, pues ahorita se están acomodando, pero ya teníamos que entrar al aire, porque hasta repetimos la propuesta de, una de las propuestas de hoy, de Un Limit. Y bueno, pues ahí está, ahorita vamos a seguir la transmisión. Vamos a alargar un poquito para que ustedes puedan escuchar totalmente en vivo a los Calavera. ¿Te acuerdas, Nathan, en qué día fue la entrevista? Híjole, no, ya tienen un ratín. Ha de haber sido, ¿qué? ¿Marzo, abril? En abril. Sí, ¿verdad? Sí, fue en abril. Sí, porque nosotros iniciamos aquí el 11 de abril. Sí, fue poquito, tenías una semana, creo. ¿Sí? Tenías una semana, exactamente. A ver, antes checamos el calendario, pero sí, a ver. Sí, tenía poco de haberse... Tenías poquito, según yo tenías una semana, sí. A ver, empezamos el lunes 11 de abril. Y fue un miércoles. Tenemos dos semanas, fue el 27. Exacto, exacto. El 7 de abril. Ya, porque sí ha habido... De hecho, Nathan fue el primer artista que nos dijo, oye, está muy padre la cabina como para hacer un acústico. Y de ahí ya se siguieron todos, ¿eh? Ya todos querían hacer acústico. Algunos lo hemos podido hacer, pero otros que nada más han venido a la entrevista, pues ya se ha podido... No es cierto, ustedes son la primera banda que va a hacer acústico agendado ya. Ah, ok, ok, perfecto. Así, vean cómo se monta la batería. La batería de Rockabilly. Hay una cosa que me llama la atención de cómo los bateristas de Rockabilly tocan parados y aparte se ve más vistoso que el resto de las bandas. Ah, claro, sí, sí, sí. Woody, Woody nunca se ha sentado en el trabajo. Por eso no estoy tan panzón. Que conocías también a los señores de Tapa Group. Sí, ya nos conocemos de años. Ya tenemos ahí trayectoria, no nada más Rockabilly, en otros géneros. Entonces con ellos he estado, bueno, llegué a alternar cuando tocaba con una banda a la minoría y con la Royal Club, que era la matatena Royal Club. Entonces ya tenemos fácil de conocernos nueve años, nueve añitos que nos conocemos con el buen pambazo, el contrabajista. Siempre nos encontramos, siempre que venimos con Woody nos encontramos a alguien que conoce Woody. Pues es que de eso se trata también, ¿no? Sí se disfruta la música, pero también los contactos y los amigos que va haciendo uno. Hacer amigos, más que nada hacer amigos. Sí, y luego en ocasiones te presentas en un evento y llegas a ver una banda que trae una buena propuesta. Y pues como buen compañero, ¿no? Colega. Pues empiezas a echar porras y todo. Y muchas veces nos hemos encontrado bandas que valen mucho la pena. No tiene mucho, una banda que te puedo recomendar, Edna de Musicians. Es una super banda, traen un buen concepto y valen mucho la pena. Y ya pues, yo nada más, yo puedo seguir hablando, pero ustedes nos dicen cuando damos por inaugurados el acústico. Digo que, de hecho, creo que sí, fue Nathan el primero que nos dijo, vamos a hacer acústicos, la cabina lo pide a gritos. Y te digo que ya han venido varias bandas y habíamos decidido que los acústicos fueran en viernes. Pero ya después empezaron a venir tantas bandas que querían hacer acústico que ya nos valió el día. Entonces ya lunes, miércoles o viernes se hace acústico aquí en IndieMob. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ustedes, díganos, ya están listos. Tenemos que se instale aquí el Gabo, que es el que está acá. Y mientras vamos a conocer a otro de los integrantes. ¿Qué tal? Yo soy Luis y toco el contrabajo. Pues cuéntanos más. Sí, dime. Cuando vino Nathan, pues venía solo y dije, pues no, no queda otra más que estar hablando él o estar hablando yo. Pero ahora vienen los cuatro. Sí, sí, sí. Pues gracias por el espacio para poder difundir un poquito de lo que son los Calavera. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya parezco grabadora, ¿no? Pero se han agendado ya entrevistas ahora con acústicos de bandas que nada más habían venido a platicar. Pero en eso son pioneros los Calavera aquí en Radio 13. Y por acá anda... Hola, yo soy Gavilán Tuang. Pues ustedes nos dicen ya, ya estamos listos. ¿Cuál nos arrancamos? Nos arrancamos con, sí, nos arrancamos con Embrujado. Ah, perfecto. Sí, oh. Oh, oh. Claro, claro. Vamos a escuchar Embrujado, que es el primer sencillo, ¿no? De este material. Es nuestro primer sencillo, sí. Ya tiene el disco, ya como te acuerdas aquella vez que lo platicamos, ya salió en febrero. Ya le hemos estado dando bastante juego en redes sociales, nos hemos presentado en varios lugares. Vamos a tener hecho una presentación próxima el 23 de julio en el casino, en el Emotion Casino en Cuitláhuac. Está cerquita de la glorieta de camarones. La información está en nuestra página de Facebook. Por favor, denle like a la página de Facebook de Los Calaveras, Los Calaveras Rockabilly. Ahí vamos a estar. Es entrada libre. O sea, pueden, ahora sí que pasársela como en Las Vegas, de manera económica. Y ver el show de Los Calaveras a partir de las 9 de la noche. Emotion Casino de Cuitláhuac, cerquita de la glorieta de camarones. Y la información completa está en la página de Los Calaveras, Los Calaveras Rockabilly en Facebook. Pues ahí está la información que van a seguir. Tú habla ya, ahorita ya todo está. Es ambientar aquí, si no para acercarme un poquito más. Este, ¿quieres un poquito más? Pero yo creo que eso sí va a sonar bastante. Sí, sí. Pero sí, es que un programa como este permite ese tipo de formalidades ya queden fuera. Y aparte ya, ustedes nos dicen cuando estamos listos. No, no va a tocar nada. No? Ok. Va. 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 En una noche oscura de terrible tempestad, tú mezcaste la poción, aderezaste sangre y de tus besos el sabor. Con la tersura de tu piel, todos tus encantos resaltados sin piedad, me han hecho perder la voluntad. Si yo te quiero, si yo te adoro, que por ti me muero. Yo no sé lo que me has dado, pero tú me has embrujado, tú me has embrujado, tú me has embrujado, tú me has embrujado a mí. Si yo te quiero, si yo te adoro, que por ti me has embrujado, si yo te adoro, si tú me dejas, no me voy a salvar. Yo no sé lo que me has embrujado, tú me has embrujado, tú me has embrujado a mí. Si yo te quiero, si yo te adoro, que por ti me muero, cariño de verdad. Si yo te quiero, si yo te adoro, si tú me dejas, no me voy a salvar. Yo no sé lo que me has dado, pero tú me has embrujado, tú me has embrujado, tú me has embrujado a mí. Si yo te quiero, si yo te adoro, si yo te adoro, que por ti me muero, cariño de verdad. Si yo te quiero, si yo te adoro, si tú me dejas, no me voy a salvar. No me voy a salvar, no me voy a salvar. No me voy a salvar, no me voy a salvar. Y bueno, cuéntenos un poco de la historia de esta canción. Recuerdo algunos datos, pero dije, vamos a poner en jaque otra vez a Nathan con esto de embrujado. Sí, no te preocupes. No, pues mira, digo, realmente la canción, en cuanto a la parte musical, tiene una historia que tiene que ver, estaba yo viendo una película de Tintán, y la canción surgió cuando terminé de ver la peli, ¿no? Y realmente la idea de la voz para mí era como que sonara como a Tintán, ¿no? Ya el resto de la rola ya es más oscura, quizás una de las rolas más oscuras en el disco junto con Sandunga. Pues que habla de esas relaciones que te acaparan toda el alma y la piel, ¿no? Que te hacen parecer como embrujado, ¿no? Que te hacen hacer cualquier cosa y que dejas cualquier cosa por una relación, ¿no? Son de ese tipo de cosas que pasan en la vida y nos pasan a todos, ¿no? ¿Qué tema quieren que continúe en estos acústicos de Indie Mob? Este, pues una baladita, ¿hacemos seguir así o...? Sí, 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 seguir así, sí. Vamos a hacer una baladita porque también el rocker se enamora. Esto es la segunda balada del disco, vienen dos baladas, una que se llama Seguir así, que es la que vamos a hacer ahorita, y viene otra que se llama Tu nombre me tatuaré, pero nada más hay dos baladas en el disco y pues yo creo que es como difícil luego hacer baladas en el rock porque el rollo es como defenderlas, ¿no? Y creo que esta canción se defiende, ¿no? Tú dices que me quieres y luego ya no me dices más Tú dices que te gusta pasar las tardes junto a mí Y ya no puedo más, me duele el corazón Te lo voy a decir Porque yo ya no puedo más seguir así Supe lo que tenía que hacerte, estoy bien, que te conocí Y desde entonces, nena, yo te he tratado de enamorar Ay, nena, dime que sí, porque yo ya no puedo más seguir Tú dices que me quieres y luego te veo con alguien más Tú dices que te gusta mucho mi forma de pensar Y ya no puedo más, me duele el corazón Te lo voy a decir Porque yo ya no puedo más seguir así Hoy ya me decidí a tu casa, te llamaré Te invitaré a salir y entonces te lo diré Hoy, nena, dime que sí, porque yo ya no puedo más seguir Tú dices que me quieres y luego ya no me dices más Tú dices que te gusta mucho mi forma de pensar Y ya no puedo más, me duele el corazón Te lo voy a decir Porque yo ya no puedo más seguir así 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 Ahora estamos posteando la entrevista que tuvimos hace dos meses Con Nathan para que conozcan la historia Esta especial historia, esta peculiar historia De estos músicos que murieron en un accidente Y cada cierto tiempo regresan a los escenarios De regreso Sí, porque la verdad, digo, no es para espantar a nadie Pero somos muertos vivientes Sí Yo soy un godín muerto viviente Un godín muerto viviente Habemos varios zombies por ahí, ¿no? Sí, claro Y bueno, pues, cuéntanos algo sobre esta canción que acabamos de escuchar Digo, es una baladita Este, te digo, creo que luego defender una balada no es fácil, ¿no? Este, fundamentalmente, es una canción de un amor muy honesto, ¿no? Es, te gusta una chica, ¿no? Y quieres, este, pues, tener como un norte, ¿no? De si le dices que quieres ser tu novia O si quieres, digamos, cual quiere que sean tus intenciones Te va a decir que sí, ¿no? O sea, pero en este caso sí es como una canción de amor Como muy, muy honesta Muy, muy un amor, pues, bonito, pues, ¿no? Y este cuate, pues, espera que la chava le diga sí Porque, pues, él ya no puede, ya no puede seguir así, ¿no? O sea, desde que la conoció, pues, lo tiene como perturbado, ¿no? O sea, una canción como muy tradicional en ese sentido, ¿no? ¿Qué otro tema tenemos preparado para el público de Indie Mob? ¿Cuál es tu favorita del disco? La que les dedico a dos, tres compañeros del trabajo ¿Qué es? Va con dedicatoria, buenos para nada Ah, no, bueno para nada Bueno, claro Bueno, claro, claro Pero yo te quiero, yo te adoro, mi amor Sí Que no tengo carro Y traigo paro Que ando en metro Y en pesero Pero por ti me muero Yo te adoro, mi amor Sí Bueno, para nada Bueno, para nada Bueno, para nada Bueno, para nada Bueno para nada, mi amor Soy un bueno para nada Bueno para nada Bueno para nada, mi amor ¡Ay, cabrón! ¡C'mon! Bueno para nada Bueno para nada Bueno para nada, mi amor Soy un bueno para nada Bueno para nada Bueno para nada, mi amor Mis padres dicen que no valgo nada, mi amor ¡Oh, sí! Que soy un vago Bueno para nada, mi amor ¡Oh, sí! Pero yo te quiero Yo te adoro, mi amor ¡Oh, sí! Que no tengo carro Y traigo paro Que ando en metro Y en pesero Pero por ti me muero Yo te adoro, mi amor ¡Oh, sí! Bueno para nada 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 Bueno para nada, mi amor Soy un bueno para nada Bueno para nada Bueno para nada, mi amor ¡Yo! Bueno para nada 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 Bueno para nada, mi amor Pero tú me encantas, mi amor Pero yo te adoro, mi amor Pero por ti me muero, mi amor No sé para nada Para que, ahorita lo están escuchando en vivo Pero que la gente esté ahí con ustedes en un escenario Próximamente tenemos la presentación más inmediata que tenemos Es la del 23 de julio En el casino, en Motion Casino Que está ahí en Cuitláhuac En la glorieta de camarones Cerquita de la glorieta de camarones Ahí vamos a estar el 23 de agosto Es entrada libre a partir de las 9 de la noche Les dan de hecho un bono de 100 pesos Para que si quieren prueben su suerte en el casino Y nosotros vamos a estar tocando ahí a las 9 de la noche Esa es la más inmediata Hay varias que están gestándose ahorita Todavía no amarramos ninguna Hay por menos 3 más Pero esténse pendientes en la página de Facebook De Los Calaveras Rocabili Ahí vamos a estar posteando todas las presentaciones que tengamos Algo que quieran agregar antes de despedirnos Este... Pues que se escuchen a Los Calaveras Saludos a mi familia que les dije que iba a estar en la radio Ahorita que no la hayan puesto A mis padres A mis papás, a mis hermanos Ahí escuchándonos ¡Mamá, ponle al radio! ¡Ponle al radio! Yo si le dije Oye, pero si se transmite en AMAM No, ahorita nada más estamos por radio13.com.mx Porque estuve buscando el 1290 de AM Ajá O sea, vintage Como debe de ser Como debe de ser, vintage Y no lo encontré Y yo dije Algo pasó Ahorita nada más estamos por internet Pero también ya los están viendo Algo que mucha gente de radio está haciendo también Y bueno, pues con qué nos despedimos Este... ¿Otro rock and roll? ¿Otro rock and roll? Este... ¿Rocabilly? ¿Rocabilly? Sí, un rock and roll Un rock and roll Bien, pues sigamos Bueno, clausuremos los acústicos Indie Mop De esta semana con Los Calaveras Si tú quieres conmigo bailar Y tú quieres pasarla bien Si tú quieres que te quiera a ti Si tú quieres que te quiera a ti Si tú quieres que te quiera a ti Rockabilly Rockabilly Si conmigo quieres bailar Rockabilly 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 Si conmigo quieres estar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Si conmigo quieres bailar Ah, ah, ah Roca Billy Roca Billy Roca Billy Roca Billy, Roca Billy, Roca Billy Roca Billy Si conmigo quieres bailar Roca Billy Roca Billy Roca Billy, Roca Billy, Roca Billy Roca Billy, Roca Billy, Roca Billy Roca Billy Si conmigo quieres bailar Muchas gracias, muchas gracias No, al contrario, muchas gracias a ustedes Porque estábamos Esperando que se diera este acústico Y ya, por fin Como decíamos, no hay plazo que no se cumpla Así es Y bueno, pues muchas gracias por haber venido a IndyMob Esperamos de regreso Para cuando tengan un nuevo material Ya saben que aquí pueden venir a presentar Lo que quieran Te podemos ir dando la premisa Vamos, estamos trabajando algunas cosas Esperamos que salga para Navidad Ajá O sea que nos estaremos viendo Un poquito antes de que termine el año Tenemos la idea de sacar un Maxi Single Cuatro rolitas De Navidad ¿Algo más que quieran agregar Antes de despedirnos? Pues nada, muchas gracias a ti Por la invitación Esperamos vernos de nuevo Y fue un gusto volver a ver unos amigos Saludos a los señores de Tapa Group Saludos Sí, saludos a Tapa Group A la Pinoría A los Teddy Bopper A los Teddy Los Grazosos Y demás amigos Sale, bye Nos vemos Gracias por todo Gracias por la invitación No, al contrario Gracias a ustedes Gracias a Dante Que nos estuvo acompañando En los controles Ahí lo pueden ver En la transmisión en vivo Te gusta Pokémon, ¿verdad? Creo que sí Saludos a Dante Bueno, ya nos despedimos Gracias a Verónica Serrano En la edición de los podcasts A Rubén Reyes En la agenda Y las relaciones públicas De IndyMob Jorge Luis Salas Y el señor Flores Daniel Flores Los reporteros que mandamos A sufrir a los conciertos Yo soy Sebastián Huerte Y los espero el próximo lunes En una emisión más de IndyMob A través de Radio 13 Escucha IndyMob Lunes, miércoles y viernes A las 7 de la noche Solo por Radio 13